Me gusta que nos quedamos atrapados en una playa y nos vinieron a rescatar con un barco chiquito de emergencia y vamos llegando a la marina para la parqueada y la parqueada nos tiene intrigados de cómo va a funcionar Entonces eso es lo que les vamos a mostrar en este video corto. Rescatada y parqueo de emergencia Pues resulta que nos quedamos atorados, luego se nos enredó una pita en el motor del barco y entonces tuvimos que llamar para que nos fueran a sacar, de aquí nos llevan, miren, nos llevan remolcados Y vamos llegando aquí a la marina No sabemos cómo nos van a parquear porque solo van con una pita ahí, pero obviamente estos chavos son super pros Entonces, estuvo interesante, no se me ocurrió grabar la salida cuando nos sacaron de que estábamos atorados Pero aquí vamos ya a regreso, nos fueron a salvar Y la cosa es de que en la playa donde estábamos agarrados Nos quedamos, como que se metió mucho en la arena la playa Entonces de la playa a la casa y entonces ya no salía Con el motor que traía Y tratamos de jalarla y se nos enredó Una pita en la hélice Entonces yo no sé cómo nos va a meter este chavo ahí Ah, ya nos están esperando ahí Ahí nos están esperando Aquí nos van a poner en la orilla O sea, parece que nos iban a meter allá, pero no Aquí Está toda la mara Para que sepan, hoy es domingo y todos ellos deberían estar descansando En su casita, pero están aquí Porque los nenes enrodaron una pita en el motor Entonces por eso está toda la gente acá ¿Mi pita? No ¿Mi pita? Yo tenía que Manda, ya la tenía tu hermano agarrada Ok Y se acaba de soltar la vaina Y eso puede ser un problema Entonces Si de repente nos hundimos Si alguien encuentra mi teléfono en el fondo de la Marina en 20 años ¿Cómo vamos a parar? ¿Cómo vamos a parar? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Ok Eso puede ser un problema Tenemos ahí un barco enfrente Y los del barco ya están cagados Ok Entonces aquí ellos están haciendo el escape de emergencia Miren, 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 miren O sea, nos hemos cagado en el domingo De cuántas personas hoy Entonces ya la gente está Ya tenemos público Aquí enfrente Miren, estamos de la casa esta Tenemos público Y ahorita creo que vamos a tener un impacto trasero Este, este, yo creo que La estacionada está más emocionante que la salida Mucha O sea, tuvimos que dar la vuelta Porque, este, ya cuando íbamos llegando No sé si se dieron cuenta Que el barquito este Que está acá Este de acá Se le zafó la pita Justo cuando estaba dando el último empujón Para que llegáramos así Chilero en la orilla del Del atracadero Pero Se zafó Nos salimos de control Y los del otro barco tuvieron que salir huyendo Y mientras todo eso pasa Nosotros estamos aquí grabando O sea, imagínense esa vaina Los pobres chatos Que tendrían que estar en su casa Ahorita viendo tele Están aquí Viendo como putas Porque quedan esta casa Y Bueno, ahí sí Ahí va Miren pues, ahí va Segundo intento Intento número dos Ok, no veo como No veo como Esta vaina Ok, agárrense De algo mucha Agárrense de algo Ok, la mala está preocupada Y eso es preocupante Esta es el La aparcada de emergencia Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cuida con el güey Eso estuvo O sea, perfecto Ok Y llegamos mucha No puedo creer Este chavo es un pro Ok Wow Mano, se pueden imaginar Que esta lanchita No solo nos sacó De donde estábamos atorados Nos trajo Y encima nos parqueó Solo con una Con esa pita Eso mire es increíble Muy bien Nítido Bueno Ya podemos venir aquí A nuestro tiradero interno Esta es la casa Donde andamos Donde andamos De hecho Este es donde se nos atoró La pita Miren Justo ahí Entonces ahí están tratando De quitarla Porque se nos atoró La pita Ahí, miren Wow Wow Never Never seen that In my life That was easy I was going to be in there First Y ya está Miren Esto era una vueltecita Ya estuvo Pero eso nos dejó atorados Pero ya Nítido Nice Entonces Ese es el video rápido De la De la rescatada Del barco Y el parqueo de emergencia Donde la gente Tuvo que salir Casi que tirarse Del otro barquito Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Le dan like Lo comparten Se suscriben Le dan click en la campanita Nos vemos en el próximo Chau Chau Chau